Hay preguntas que son típicas en la relación con tu madre. ¿Te has abrigado? ¿Has comido? ¿Estás durmiendo bien? Buenos días, Lenita. Hola. Uy, ¿a ti te pasa algo? Hay otras preguntas que poco a poco se van instaurando. ¿Qué tal con la psicóloga? Voy de camino. ¿Y te has abrigado? ¿Te has puesto alguna chaquetita o algo? Mira que las cuantas te pones malas. Va a venir una borrasca de esas y van a bajar un montón las temperaturas. Tú enseguida te pones malas. Y tu tía me ha dicho que dile a la niña que se abrigue.